Ese fue el ambiente en el puerto de la libertad, pocos probaron suerte con la pesca, mientras otros aprovecharon las primeras horas del día para iniciar con las labores, sin embargo su jornada tuvo que ser suspendida debido a la velocidad de los vientos. Es lo que pasa y así cuando se pone picado, pues por lo consiguiente no se puede trabajar con las redes. ¿Por qué se vinieron antes? Porque si es verdad no está saliendo mucho y cuando no hay mucho mejor hay que venirse para tierra. Otros pescadores prefirieron esperar a que la situación mejorara porque aseguran que salir bajo estas condiciones significa mayor gasto. Los vientos están bastante feos porque molestan para la pesca, varios compañeros se han venido por eso, porque no se puede trabajar, el movimiento del agua está bien movida, no se puede. Entonces por uno se vienen por eso y no hay carnada para buscar la pesca, ya llegan a 2, 3 de la tarde y lo mismo vienen sin nada el pescador, no vienen nada, nada. Se va a gastar gasolina, se va a gastar el tiempo y no se trae nada, no hay nada ahorita. No hemos podido pescar porque la marea se nos ha ido fuera y los que trabajamos con redes trabajamos a la orilla, o sea, a la costa. Entonces por esa razón la señora que nos ayuda para darnos los gastos se ha rendido un poco porque no mira ganancias y los deja un día así y un día no los da para ir a trabajar. ¿Y cómo les afecta en esa situación a ustedes? Sí, los afecta por lo económico porque hay quien tiene para comer este día y hay quien no tiene y como nosotros a diario ganamos, a diario gastamos para comer. Ante eventos como estos en que las autoridades de medio ambiente alertan sobre vientos con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en aguas profundas y mar picado, los pescadores aseguran deben estar preparados. Hay que borrar para cuando se gana, así hacemos aquí, digamos que si nosotros trabajamos aquí, ganamos unos 20 pesos en el día, digamos un ejemplo, tenemos que apartar en que sea unos 5 o 7 pesos para el siguiente día por si no hay. Y ya que Dios nos bendice, llevamos algún pescadito para la casa, para poder alimentar a nuestra familia también y aquí nosotros comemos a lo que caiga. Elementos de protección civil también se mantienen atentos ante la alerta emitida por las autoridades. Hemos tenido lo que sería un incremento en el oleaje, esto debido a que ha habido bastante norte y ha incrementado mucho el oleaje, tanto el oleaje como lo que serían las corrientes de retornos, entonces hay que tener más que todo cuidado en ese sentido porque incrementa mucho lo que sería el riesgo. Respecto a esa situación, los comerciantes del Puerto de la Libertad esperan que sus ventas mejoren, sobre todo porque durante este mes se han mantenido bajas. Espero que esté bonita la venta y que vengan a disfrutar de los ricos cocteles que les ofrecemos aquí en Ceviche del Pacífico y esperamos que vengan muchos turistas aquí a visitar. Que se acerquen, verdad, que se acerquen los turistas a consumir, a comprar, a ver lo bonito que se encuentra el Puerto de la Libertad. Estoy aquí esperándolos como siempre con un rico y bonito producto, verdad, de primera calidad, que hay de todo, hasta pescado seco para torta. El Ministerio de Medio Ambiente sostiene que este incremento en viento y en oleaje que podría alcanzar los 2 y 2.5 metros de altura se mantendrá hasta este lunes 30 de enero. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.